Hola amigos, aquí estamos en otro video tutorial sobre FICAT y vamos a continuar con el flujo de trabajo que le estoy proponiendo que desde mi óptica esto es el paso, el quinto paso es el corazón de la estrategia, yo estoy convencido que esto te va a gustar aquí el trabajo principal se hace sobre el banco de trabajo curvas pero también me voy a apoyar en el sketcher y en parte, el banco de trabajo parte entonces lo que voy a hacer ahora es mostrarles el efecto que he logrado acá, el trazo que he hecho acá y después les voy a decir como lo hizo aquí lo que estoy haciendo básicamente es un display de manos libres en 3D pero con esta forma que les voy a proponer la posibilidad de cometer errores es pequeña, entonces vamos a ver el efecto y esta parte de acá es lo que ya hemos visto antes, las figuras y ahora lo que quiero mostrarles es esta parte esto es lo que he logrado, a mi me parece de una forma cómoda, tranquila y como decir sin traumas porque a veces, a mi me parece que cuando se está utilizando este display de manos libres si uno no hace, si uno no toma suficientes cuidados puede maltratar el display entonces les voy a decir más o menos que fue lo que hice voy a utilizar, fíjense, vamos a ver esto desde arriba, ahí tenemos, fíjense que está acá, lo podemos ver desde el frente y es esta parte de acá, o desde la derecha y es esta parte de acá entonces como ven allí, a mi me parece, para mi está bastante bien, pero les voy a decir como lo hice entonces yo voy a escoger una de las vistas, no voy a escoger esta, esta justamente es la más corta donde, bueno, no es la más apropiada según estimo, porque voy a tener cualquier diferencia que hay acá que pueda haber aquí en esta línea, se puede reflejar cuando cambiemos, se puede reflejar bastante cuando cambiemos a la otra vista entonces yo voy a hacer esto en el plano XY, si, en el plano de planta como es ahí y después me voy a apoyar en el frente, pero voy a, vamos a ver como hacemos acá entonces primero que nada voy a ocultar esta parte voy a ocultar esta parte y procedo me voy al sketcher, ok, y del sketcher voy a crear aquí en el sketcher, en el banco este, creo un croquis pero esta, esa herramienta ya la tengo por acá, esta parte se la agregue a propósito para no tener que estar cambiando de banco de trabajo entonces creo un croquis, aquí no, aquí me ubico aquí y le digo que creo un croquis en el plano de cliente y ahora, lo que voy a hacer es esta parte de acá, voy a empezar por aquí a ver aquí, creando puntos, entonces vengo para acá un punto aquí, otro punto digamos aquí en todo caso, esto que estoy haciendo pudiera, si no estamos conformes con lo que está saliendo, después lo podemos correr y esta parte me voy a colocar ahí entonces echamos un vistazo allí y más o menos queda donde quiera este punto es un punto bien particular, yo voy a adiguar solamente la mitad de la curva y después le hago una reflexión entonces estos puntos se hacen por defecto, como ya hemos dicho, en modo construcción y los colocamos aquí en modo normal me salgo de allí y ahí están los puntos, vemos, solamente son puntos y ahora me debería ir al banco de trabajo partes y me voy para acá en partes, en modo este y de allí hago una extrusión pero, como les dije, ya he colocado aquí la herramienta está seleccionado el croquis y le digo que haga una extrusión ahí está y esto aquí le falta lo que es el icono para colocar una expresión entonces bueno, por ahora lo dejo así por defecto pero voy a cambiar esto, aquí que destruya esto, no de 10 de longitud, sino le voy a decir que lo haga de, recuerdan lo que habíamos colocado al principio en un video del que les explicaba al principio antes le voy a poner aquí de de alto entonces llegué alto y ahí tengo cuando lo de acá se actualiza, ahí tengo esa parte y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente veo desde el frente y lo que voy a hacer es trazar la curva dejo esto visible y no voy a darle aquí todavía sino que voy a hacer lo siguiente, me acerco acá y le doy un clic donde creo que va donde veo que hay que va control clic, control clic y así voy a estar hasta el último control clic control clic y control clic una vez que he hecho esto con todas las líneas de apoyo le doy aquí a la creación del hand display y entonces, fíjese lo que sucede ahí tengo esta parte la veo desde el frente es más, voy a ocultar esta parte y de hecho esto lo voy a quitar de aquí y lo voy a meter aquí donde dice apoyos y ahora aquí tengo esta parte la veo desde el frente la veo desde arriba y si estoy conforme, bueno así la dejo de todas maneras como tú tienes tres vistas también es posible que haga falta una corrección más o menos fina con esta otra parte bueno, esta parte acá yo voy a corregir esta vamos a esta parte que no como yo quiero la bajo un poco pero fíjese que aquí no tengo que darle como teniendo otras partes de darle control z o darle z para que se mantenga para que se mantenga moviéndose solamente la coordenada z fíjese que como esto está apoyado sobre una línea no importa como mueva el cursor siempre se va a mover solamente la coordenada z está bien ahora lo que voy a hacer aquí voy a aprovechar el hecho de que esta curva es simétrica va a ser tiene que ser simétrica si respecto a verlo así izquierda derecha entonces voy a seleccionar esto me vengo para acá para donde dice derecha y ahora le voy a dar aquí t para que sea tangente para que su tangente sea perpendicular al plano de este yz voy a hacerlo le voy aquí t y ahora le echamos un vistazo entonces aquí vemos vamos a voltear esto por acá y está como quiera y ahora aquí me salgo de la edición le puedo echar un vistazo extra aquí por acá por acá y está como quiero como está como llena mis expectativas nos salimos de aquí y aquí tengo entonces mi curva en 3D hecha de una forma cómoda y digamos sin traumas digo sin traumas porque con el con la herramienta que tiene esto por defecto de mover allí la la los nodos a lo largo de z o de x o de y manteniendo la la z la x la y o la z presionado aquí no tenemos que hacerlo y no vamos a cometer errores ok una vez que tengo esto lo que voy a hacer es darle una reflexión entonces fíjense que esto lo puedo colocar acá esto es una curva en 3D y ahora esta parte le voy a dar una reflexión especular con la herramienta que tiene parte del banco de trabajo parte y después utilizar esta ok aquí también la he colocado ya seleccionado esto le doy aquí y le voy a decir que lo haga la reflexión según el plano de z entonces tengo esto para acá seleccionado aquí esta parte y le digo que lo haga según el plano de z ok y ya la he creado está entonces aquí tengo las dos mitades vamos a decir de la curva y hasta lo pudiera unir esta parte lo voy a hacer lo voy a meter aquí también y entonces lo que voy a hacer lo siguiente yo voy a finalmente para cerrar esto voy a seleccionar esta curva control esta curva y ahora le digo que lo una le dio aquí donde dice unir curvas entonces le damos aquí unir curvas esta parte de acá la voy a ocultar y eso es la curva que tengo y por el hecho de haber colocado tangente que la tangente sea perpendicular a este plano entonces eso me lleva a que esta curva sea una curva suave vamos a ocultar esta parte por un momento esto que está aquí es una curva suave está bien y sobre todo en esta parte de acá ahí no vemos la frontera de ninguna manera entre lo que sería la curva que está a la derecha con la curva que está a la izquierda y bueno esto es lo que le tenía para mostrarles y yo espero que les haya gustado a mí para mí particularmente me entretiene hacer esto así sobre todo me gusta porque casi es difícil cometer errores aquí cometer errores aquí y bueno de esta manera me parece muy robusta así que bueno si esto les ha gustado la invitación a que le den like sean sinceros les gustó denle like y a que se suscriban al canal a que y a que compartan y sobre todo cualquier comentario que hagan como siempre les digo será bienvenido bienvenido entonces bueno saludos y nos vemos en el siguiente video hasta luego vamos a ver vamos a ver vamos a ver